Podemos ver la continuación de este dren hacia esta zona con vegetación. Los drenes pueden acumular objetos a lo largo del tiempo. El objetivo de este mantenimiento es lograr que las aguas que escurren de esta zona aledaña puedan ser colectadas en estos drenes que se encuentran a ambos lados del camino y posteriormente ser dirigidas hacia una zona baja a la cual lleguen estas aguas de descorrentías pluviales principalmente. Para llevar a cabo la limpieza de este tipo de estructuras se requiere maquinaria especializada, retroexcavadoras u otro tipo de maquinarias que permitan, desde el camino, hacer las maniobras correspondientes para limpiar este dren. Este es el sitio en donde llegan las aguas de este dren y que posteriormente entran hacia este dren para posteriormente sentirse hacia aquella zona en donde hay una laguna y vegetación. Aquí podemos ver el sitio en donde descarga este dren, justamente una zona en donde hay vegetación abundante y justamente logra cruzar esta vialidad.